Compra tus juegos favoritos hasta con un 80% de descuento. Link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Todos los días, por la tarde-noche, fuera española, haciendo directo allí. Así que espero veros por allí. Obviamente directo de Creative, que estamos creciendo mucho allí. Deciros también que espero que os guste la partida y si es así, que lo apoyéis con un pedazo de like. ¡Nos vemos! ¡Nos dejo con la partida! ¡Adiós! ¡No te puedo creer que solo haya salido un arco! ¡Vale! Esto es otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Really? ¡Hierry! ¡Hierry! Un poquito de material. Dime que hay cofre aquí... ¡Ulala, mon die! ¡Sí que lo hay! Y un osito. Que, por cierto... Voy a ir produciendo esto ya. ¡Oh, pasitos! ¡Pasitos! ¡Pasitos de Baby Princess! Por favor, ¿qué tal si no te quedas pillado? Se metió en la casa, ¿eh? A ver, ¿rebota eso en la valla? Sí, perfecto. ¡Hostia, pero ha rebotado! ¡En las alturas, compañer! ¡Ojo aquel de allí, eh! Eso es horrible, mame, pero... ¡Joder, con el arco! ¡Qué mierda de arma! ¡Pero si le estoy apuntando! Ahora te lootearé a ti. Primero voy a por este hombre de aquí. ¿Por qué tengo las vendas en la mano? Si yo lo que quiero tener son la granada. ¡Cuidado, amigo, que vas a explotar! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 más gente No, por Dios Pero espérate Dame esto Y esto Venga, venga Venga, venga, venga ¿Qué más? Esto de aquí Y la caja mágica Por, bueno Por esto Vale, vale, vale Vale, por lo menos tienen algo de material. Voy a encerrarme aquí. ¿En serio no me deja construir ahí? ¡Uf! ¡Chaval! ¡Uf! Voy a recargar todo. Sinceramente, no sé cómo hemos salido de esta, ¿eh? ¡Aaah! ¡Qué buen! Vale, a ese sí le di, ¿eh? Aquí tengo otro por lootear también. Ese fue tumbado solo. Ojo, le estoy viendo a este. ¡Ah! Se movió. Aquel es un bot. 49. 49. Ojo, pero el que está en la construcción azul me creo que no es un bot, ¿eh? ¿En serio? Eso no ha sido un headshot que se le han caído las barragas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué os imagináis? Desmurder. Gracias por la munición. Gracias por estos poquitos materiales. ¿Sigue estando ahí? Salió, parece, ¿eh? No, no, quítalo, mira. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde se fue? No, no, quítalo, mira. ¿A qué se vino aquí? ¿Coño? ¿Dónde se ha... ¿Tú, tú? ¿Qué está ahí? Está aquí debajo. Pero, tío, ¿qué campero eres? ¿O eres un bot? ¿Qué eres? Hola. Hola. ¿Qué es lo que me ha quedado? ¿Qué es lo que me ha quedado? Lucía Messi. Encima me ha quitado vida, tío. ¡Hombre, espectro! Es con painer. ¡Eh, eh, 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 eh. Tranquilín, chate, eh. ¡Uf! Con tres saltitos, eh. ¡Bum! ¿Me habrá dado eso? ¡Coño, qué susto! Tiene que haber más gente entonces, ¿no? Vale, ya puedo... Ya estaré a mejorar esto un poquito ¡No, me falta un punto de vida! Oye, ¿de verdad ninguno tiene escopeta... ¡Pam! de otro color? ¿De dónde vienen los tiros, tú? Lo veo ¡Ey! ¡Ey! ¡Me lo han quitado! ¿En el albuto? ¿Quién me lo ha quitado? Allí a fondo, ¿a que sí? ¡Eh! ¡No! ¿Quién me lo ha quitado? ¿Doco? Joder, ¿en serio? 99, ¿sabes? 48 Vale, es que está disparando de allí arriba O sea que... Me he dado tiempo... ¿En serio? A lo que haga este ¡Pero tío! ¡Pero mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ostras! ¡Pero tío! ¿A dónde vienes aquí a pegarme cuerpo a cuerpo? ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¿A dónde vienes aquí a pegarme cuerpo a cuerpo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha tirado? Creo que acaba de construir ahí abajo, ¿eh? Creo que... Creo que acaba de construir ahí abajo ¿Qué se están haciendo ahí colgados? Sí Sí, se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado Cuidado, ¿eh? Eh, tengo pasos aquí, ¿eh? No, 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 no Constrúyete, constrúyete Tengo más pasos aquí, tú ¡Oh! Madre mía, chaval Me estoy quedando sin materiales, sí El otro que maté, ¿dónde está? ¡Se fue el cofre abajo! ¡Eh! 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 Uno dao Ese muerto ¿Quién lo mató ¿Quién lo mató? A ver si va a lutearlos ¿No va a lutearlos? ¿Sabe que estoy por aquí? Vamos, muere ya, hombre Tengo que bajar de aquí Venga, ya por fin este fuera Hay otro, ¿eh? Aquí Y otro más Y otro más ¡Uf! Pues no ha salido nada mal Esta peleita ¡Oh! Respiremos un poco No ha ido nada mal No ha ido nada mal Nos hemos hecho unas cuantas kills aquí Vamos a recargar todo A ver si algún Algunos de estos Ah, sí, mira Escopeta azul ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y nos cae un drop aquí ¡Ah, está guapa, eh! La pelea Ya quedan poquitos Fantas Norris Dice que Vaya su lejos, tío Mira, tío Lo que decís está bien fácil en computadora Me ponéis los huevos así, de verdad Me llenáis las bolas, tío O sea Es que es más fácil en computadora Ponte tú en ordenador y juega y hazlo tú Es más fácil, no Estás jugando contra gente de ordenador Que juega igual que tú Con tecleo y ratón O sea, que es exactamente lo mismo, tío Yo no sé qué estáis contando Jugar en móvil Contra gente de móvil Es igual de difícil Que jugar en PC Contra gente de PC Y no tiene más misterio la cosa, tío Por mucho que le queráis dar la vuelta No tiene más misterio Márcate un élite ¿Así? ¿Me marco un élite así? No, no, loco, no Qué asco Kuniga, my friend ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años ¿Estoy viendo un tío? No, 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 señor ¿Cuál es la mejor arma esta que llevo? Uzi azul Mira, por allí hay tiros Aquí hay tiros, eh Los veo por allí detrás ¿Hay auto apuntado en ordenador? No, no, Jean Vallejo No hay auto apuntado No me deja construir aquí, ¿en serio? Ahí What the fuck Contrulla, controlla Estoy buscando a este, eh Ah, ha subido Están disparando de todos lados, tío Está ahí dentro, eh Voy a aprovechar para curarme No da igual que reviva al compi No da igual que reviva al compi Pero tengo que curarme un poco Mierda de árbol No te puto creo No te puto creo, chaval Viene el área, eh Eh, ponte rampa aquí ¡No! Segunda vez que me caigo ya ¡Ufff! ¡Ay! Ha faltado una para Diamante 2 Vale, ya estamos en el puesto 30 GG, my man GG, my man Coppe, me ha faltado una para Amelia